Hola amigos, la verdad es que voy a tener que tener mucho cuidado en la forma en la que escribo, porque a veces se malinterpreta. Esta mañana yo escribí un tuit acerca de una información que salió en un periódico nacional. Vamos a ver. Pero esto es de verdad. ¿Cuántos recursos, tiempo y dinero gasta nuestro primer mandatario y el gabinete en sus primeros picazos? ¿Cuál es el beneficio para el pueblo dominicano que sus cuartos lo gasten en este tipo de actividades? No relajen, hombre. Esto quiere decir, no es que yo esté opuesta a la construcción de una cañada como me escribieron varias personas. No, yo nunca voy a estar opuesta a obras que beneficien sobre todo la colectividad. Lo que yo como ciudadana estoy opuesta es a que se utilicen los recursos del Estado para el traslado, la logística de tanto el presidente de la república, de la alcaldesa y de todos los ministros que van a cada inauguración de primer picazo que da el presidente. O sea, y vamos a ver, vamos a hacer un recuento de algunos de los primeros picazos que van en estos dos años. Veamos. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que es posible que un presidente de la república no tenga más nada que hacer sino que ir a inaugurar primeros picazos de cada obra que haga el gobierno? ¿Ustedes saben cuánto le cuesta al Estado dominicano ese traslado, esa logística del presidente, de los ministros, de la alcaldesa, de los alcaldes, de los miembros del Congreso Nacional? Bueno, nosotros tenemos que priorizar el uso de dos recursos que son finitos, es decir, limitados. El recurso tiempo de un primer mandatario que se supone que tiene que estar pensando en las estrategias del Estado dominicano para llevarlo a feliz término. Y también el recurso monetario, dinero, que es limitado, que tenemos que priorizar cada centavo que se gaste por poco que sea. Entonces, no nos oponemos a las obras, nos oponemos al show mediático que se hace alrededor de sus inicios y de sus finales. Que tengan un feliz resto del día y seguimos.